Tenemos que ir a... Oh... Ya, tiempo a piernas. ¡Mañar, eh! No, que esperan que llegue aquí, porque aquí se puede... Es delicioso. Uy, en seguro. Ah, we're going to sushi market. Ahí vamos a hacer una cosa aquí. Fish market, ok. Para esto es que usted le está. ¡Mañar, eh!